Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, en mi carácter integrante de la Comisión Ordinaria de Hacienda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Vigor, procedo a fundamentar y motivar el dictamen con proyecto de ley de ingresos para el municipio de Tlacocha, Tlahuaca, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2009. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios se encuentran facultados para elaborar y presentar a esta representación popular su iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal que corresponde, motivo por el cual resulta necesario crear los instrumentos jurídicos que se requieran a efecto de estar en congruencia con las disposiciones de nuestra Carta Magna y de la Constitución Política Local, respecto a las facultades que en materia agendaria y fiscal tienen los municipios. En este tenor, el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlacocha, Tlahuaca, Guerrero, presentó a este Poder Legislativo en tiempo y forma la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2009, la cual fue jornada a esta Comisión de Hacienda con el objeto de que se realizara el análisis y emisión del dictamen correspondiente. Y realizado el análisis respectivo, esta Comisión Dictaminadora emitió el presente dictamen con proyecto de ley, el cual consideramos que se ajusta a los principios legales establecidos, además que el proyecto de ley resulta una importante herramienta jurídica fiscal para el municipio, todavía no permitirá recaudar los ingresos eficientes para atender las necesidades y demandas de sus gobernadores. Asimismo, y atendiendo los cambios políticos, sociales y económicos del municipio, es necesario garantizar certeza y legalidad a la ciudadanía en la recaudación de los ingresos de la Ciencia Pública Municipal, además de que con ello se trata de prevenir y erradicar las prácticas de corrupción que pudieran ocasionarse, impidiendo con ello su pleno desarrollo. Que derivados del banqueror, los integrantes de esta Comisión Ordinaria de Hacienda aprobamos en todos y cada uno de sus términos el presente dictamen con proyecto de ley del municipio de Tlacuaca de Reo para el ejercicio fiscal 2009, dado que se ajusta a la legalidad establecida en la materia y resulta concuente con los lineamientos y políticas plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente para los referidos municipios. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta plenaria su voto favorable al presente dictamen con proyecto de ley en virtud de que se dotará de un importante instrumento jurídico fiscal para el dictado municipio. Atentamente, la Comisión de Hacienda del Tribunal del Congreso del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Esta presidencia atenta a lo dispuesto en la paración tercera del artículo 138 de la ley orgánica del pueblo extractivo número 286, somete para su discusión en lo general el dictamen de desabogo por lo que se solicita a los ciudadanos, diputados y diputados que deseen hacer uso de la palabra lo harán en el conocimiento de esta presidencia para elaborar la lista de oradores. En virtud de que no hay oradores inscritos, se somete a consideración de esta plenaria para su aprobación en lo general el dictamen con proyecto de ley antecedentes. Esta presidencia informa a la asamblea que con fundamento en el artículo 152, fracción tercera insisto de la ley orgánica del pueblo extractivo en vigor, la votación será de manera nominal, iniciando por los diputados situados al lado derecho de esta presidencia, por lo que le solicito, que al votar mencione su apellido y el sentido de su voto, e instruyo a los diputados secretarios, tomen la contabilidad de la votación e informen los resultados de la misma. Gómez Magdalena, voto, perro. Fuentes reales historiales, a favor. Gómez Magdalena, voto, perro. Quiero hammer, voto, perro. inas Mercedes Rocha, a favor. Rubén Malincho, a favor. Juan Antonio Reyes, a favor. Efino Peñalosa, a favor. Manuel Seguiri, a favor. Vicayo, a favor. Silvia Gomero, a favor. María Tonita Guzmán, a favor Lorenzo Hernández, a favor Rara Caldo, Carlos a Fuego, a favor Loya Flores Irineo, a favor Herrera, a favor Astudillo, a favor Catalina Duarte, a favor Sibelante Zahíbre, a favor García García, a favor Miguel Ángel Alvarado, a favor Ligarosa Pilares, a favor Álvarez, a favor Galán, a favor Garzón Bernal, a favor Ocampo Sargenta, a favor Alvarado, a favor López, a favor Ernesto González, a favor Moreno Arcos, a favor Ocampo Arcos, a favor García González, a favor Ángel Estudillo, a favor Ángel Gómez, a favor Armando Chabadía, a favor Se aprueba por una dignidad de votos En lo general García González, a favor